Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva videocrítica en spin-off. Soy Víctor López y hoy os hablaré de La Noche de Halloween, la nueva secuela del clásico de John Carpenter dirigida por David Gordon Green. Pero antes de entrar en materia, cabecera. En 1978, el maestro John Howard Carpenter marcó un antes y un después en la historia del cine de terror con su maravillosa Halloween, una auténtica obra maestra que sentó cátedra en el género y que abrió paso a un legado repleto de continuaciones, remakes, resurrecciones y desvaríos argumentales en una franquicia que ya tiene 11 episodios a sus espaldas. Entre todo este caos, la gente de Blumhouse ha decidido recuperar la saga nueve años después de la fantástica Halloween II de Rob Zombie. En serio, esto es una auténtica maravilla. Y lo ha hecho apostando por una secuela directa del original en una divertida La Noche de Halloween hasta arriba de fanservice y autoconciencia, pero, como es obvio, a años luz del clásico de John Carpenter. El exceso de entusiasmo es algo muy peligroso y puede llegar a distorsionar la realidad. Obviamente, recuperar la eterna lucha entre Laurie Strode y Michael Myers en un nuevo capítulo, con tanto mimo como lo ha hecho David Gordon Green, es motivo de celebración. Pero una vez superado el impacto del violento festival referencial que ofrece, una mirada fría a la película revela más flaquezas de las aparentes. Porque más que una buena continuación, La Noche de Halloween es una experiencia colectiva impagable. Sobre todo cuando se disfruta en una sala de cine abarrotada de un público entregado al 100% a los juegos que plantea. Un entretenimiento más que notable, con una factura técnica digna de elogios en el que los aplausos, los gritos y las carcajadas provocadas por su agradable sentido del humor disimulan una rutina inesperada. Y es que detrás del retorno de Jamie Lee Curtis y de una reformulación prácticamente inexistente de los cánones dictados hace 40 años, la cinta reduce la mitología de la saga a unos derroteros previsibles y faltos de originalidad que se hacen aún más perceptibles cuando nos fijamos en su endeble libreto. Limitándose a ofrecer una orgía de chistes metareferenciales, homenajes excesivos y secuencias de suspense efectivas y diseñadas con muy buena mano, el guión de La Noche de Halloween peca de simple y obvio, desperdiciando a sus personajes, sepultándolos bajo una maraña de clichés y un drama familiar ineficaz. Elementos que, de no contar con la figura de Myers como reclamo, la convertirían en otro slasher del montón para olvidar. La Noche de Halloween es una de esas películas que divide el corazón de los aficionados. Se hace complicado no aplaudir su recital de asesinatos salvajes, su amor por la obra de Carpenter o su capacidad para divertir al respetable como pocas. Pero por muy bien que nos lo haga pasar, este no es el regreso del clásico que todos esperábamos, ni mucho menos la mejor secuela de una franquicia condenada a seguir mirando de lejos la perfección alcanzada hace ya 40 años. Gracias por ver el video.